Bueno amigos pues hasta aquí ya va nuestra instalación, ya se terminó este baño, ya ahí tenemos nuestra bomba para prueba, aquí vamos a probar esta instalación, vamos a taponear y queremos darle las gracias a nuestro amigo suscriptor Manolo Escobar Juárez que nos brindó su confianza en venir a hacer la instalación, queremos darle las gracias a nuestro amigo Manuel y este, el confía en como hemos trabajado y ahí está un poquito de lo que hemos hecho, síganos en el canal de Plasmando Ideas, también quiero invitarles a que se suscriban a que nos ven por primera vez porque ahí vienen más videos, vamos a hacer la prueba también con nuestra bomba, esperen ese video va a ser muy independiente de esto, ahí no lo voy a meter, va a ser independiente para que vean como se carga la instalación, entonces síganos y nos vemos en el próximo video. Ya vamos a hacer las pruebas del baño, lo que es sanitario, le vamos a poner un tapón aquí para cargarlo de agua, le vamos a poner un poquito de teflón, no más está un poquito complicado ponérselo aquí, vamos a poner un poquito de teflón aquí, vamos a darle teflón para que selle nuestra tubería y no tenga fugas, vamos a poner un poquito de teflón aquí, vamos a poner un poquito de teflón aquí para que apriete este y ahora sí, vamos a encimarlo, ya de grueso, aquí no importa que lo pongan bien extendido el teflón, ya que lo va a ir apretando, y vamos a mover un poquito de teflón aquí, así, 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 así. Vamos fuera para virlo engrafitado, y vamos a ir empujando hasta el poquito la última vuelta yo creo que con eso tenemos para que quede nuestra tubería bien sellada ahí está y ese lo vamos a dejar hacia afuera tantito ahí así ya nada más le metemos aquí una tranca o le ponemos este para que no uno lo aviente ahorita con un bloc o un bloc a ver si lo puedo así y así a ver si no afuga ahí así ahorita lo vamos a cargar de agua a ver si no tira ya nada más es para la prueba y ahorita continuamos pues mira este es el el baño ya acabamos la instalación ahí va la taza es una coladera que va al centro ahí está ya nuestro manómetro para la prueba que ahorita vamos a probar ahí está el lavabo ya con sus cámaras de aire llevamos aquí un codo 45 una y de 4 a 2 recibimos con y nada con tes tiene mejor flujo de agua ahí tenemos toda la instalación que es en 25 reducimos ahí a 3 cuartos llevamos con 25 para allá con 25 para allá llevamos con tubería de pulgada y bajamos con pulgada que es para el cuarto principal va a tener un buen muy buena presión ya le metimos sus a esos a esa revoltura que le echamos abajo de la de las coladeras le llamamos muertos que es para que no se mueva ahí va el monomando y se puso hacia el techo y pues aquí están ya los niveles de piso está trazado ahí los puedes ver y ya está el cuarto de servicio y el baño de aquí del cuarto de servicio ya están terminados ya nada más son detallitos que estamos haciendo para meter pruebas bueno amigos vamos a empezar con la prueba de sanitario vamos a llenar nuestra tubería de agua ahí el techo está vacío y ya traen el bote para empezarle a echar agua la vamos a cargar toda la de agua para que vean como como se cargó la instalación y como bueno más bien como se prueba una instalación y después posteriormente la vamos a dejar cargada un rato y ya estaremos descargando para que puedan trabajar ya los maestros ya también tenemos nuestro manómetro con nuestra bomba de pruebas y aunque se carga una poquita en el piso no hay problema a ver deja ver acá afuera si no se se tira bueno amigos pues aquí ya ya le están echando al agua al parecer no se sale ahorita vamos vamos a checar a ver si nos sale y continuamos con nuestra prueba ahí va ah pues ya se llenó ya así déjalo ya está bajando ya está a nivel ya está cargada la instalación ya está cargada cuando se llenó también se llenó y 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 se llenó no sale se sale ya vale bueno pues hasta ahí ya va nuestra estamos checando el tapón de afuera, se sale el tapón de afuera no se sale confirmado no se sale el tapón ya tenemos agua aquí a ver quítale esta rejilla para que vean que ya trae agua te buscas una bolsa tiene que meterle una bolsa aquí ponen los tornillos ya no 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 Giovanni que hiciste no ya no porque ya ya está a nivel no 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 que se la trago ni nada pues es que como le echaste tiene un juego pero ya tiene agua entonces no ya no le eches ya quedó a nivel una bolsa ya nomás una bolsa ahí ahorita ya se queda o cartón méteselo aquí de bolsa de cemento para cuando le echen el concreto no se vaya nada hacia adentro bueno amigos pues así ya quedó nuestra carga de agua no hay fugas ahorita vamos a ver al maestro ya toda la instalación cero agua cero fugas en todas las uniones no hay nada de gotera de agua bueno ahorita venimos con el maestro pues aquí ya estamos despejando nuestras puntas para nuestro calentador aquí no pudimos dejarlas a nivel ya que esta conexión nos aventaría más la instalación para afuera entonces estamos tratando de ocultar más nuestra tubería y acá hay más varillas ya nos estorban las varillas ya está es muy difícil ya meterla por la varilla ya que son cadenas y la varilla viene siendo en media entonces no puedo ya meter mi instalación ya se ocultó lo más que se puede ahí ya con el aplanado pues ya ya se va a tapar nada más en la parte de acá afuera de la cadena donde nos abuta como unos 3-4 milímetros pero pues esperemos que que la puedan desvanecer ya que por las varillas pues no se puede bueno amigos pues aquí ya estamos poniendo nuestros conectores para nuestro calentador estos conectores de aquí los vamos a armar ya con cobre para el calentador que voy a ir aquí y pues ahorita ya vamos a dejar también los tapones porque vamos a meter la prueba hidrostática entonces vamos a hacer los tapones para ponérselos y continuamos con nuestro video se lo quema pues así va quedando la instalación de nuestra tubería para llenado de tinaco bueno para el regreso ese es el regreso ya también está la punta del agua caliente para el calentador solar y así va quedando bueno amigos pues aquí vamos a hacer la cuerda ya que no no contamos con tapones bueno vamos a meterle este tipo de tapón para poder cortar y después volver a termofusionar lo que hacemos es calentar el tubo plus posteriormente también calentar el tapón para que nos ayude a hacer una cuerda y ya después este meterle el teflón para las pruebas ya que esto al cortarlo pues ya no va a servir es desperdicio entonces hay que hay que calentarlo bien para que se pueda hacer la cuerda esa es la forma de que dejamos nuestros tapones para meter pruebas vamos a quitarlo ya tiene cuerda y le vamos a poner teflón para que selle mejor y no vaya a ver alguna fuga aprendanse varias porque no les vuelvo a enseñar dicen por ahí y ya llegó la hora de la prueba de desconectar para hacer moto ya no la vamos a ocupar hasta ahí abajo si no nos mojamos si se agarró la ruptura si ya vamos a ver ahí está puedes pasar para acá bueno amigos pues ya vamos a a meterle la prueba vamos a checar nuestras llaves ah sabes que hay otra cosa yo vení amigos pues ya vamos a hacer la prueba de nuestra instalación ahorita este nuestro maestro Ayobani va a ir allá abajo para que cheque que las llaves empiece a salir agua cuando estén allá abajo empiece a salir agua las va a cerrar entonces vamos a hacer vamos a empezar con la inyección acércate para acá para que les muestres yo estas llaves pues esta es la llave angular que ya viene que es para la taza y esta es una llave angular que traigo en el manómetro traemos un cheque un cheque columpio y una pichancha cheque les hacemos este los que quieran aprender a hacer una bomba manual dejan su comentario y déjanos su like para que posiblemente hagamos un video sobre como se arma esta bomba es manual escasera y consta de su manómetro entonces vamos a empezar a inyectar lo que es el agua y ya si quieren un posterior video hacemos una bomba y la hacemos en cobre esta yo la hice de CPVC y me funciona muy bien pero si gustan hacemos un video donde les muestre paso a paso como se arma una bomba vamos a empezar a inyectar el agua ya te fijaré el agua bueno amigos pues ya va el tercer bote de agua para llenar nuestra tubería una parte es de agua una parte es con aire porque no toda la instalación se llena de agua pero se comprime todo y ya va subiendo nuestro manómetro ahí para que ustedes lo vean ya va a dos kilogramos ah no no se va a llegar a dos kilogramos ahí ustedes pueden ver ya va subiendo va subiendo lo vamos a cargar a siete kilogramos que es lo que nos piden lo normal ahorita vamos a seguir subiendo se va subiendo nuestro manómetro dos kilogramos va a llegar ahí está vamos a meterle siete kilogramos de presión a nuestra instalación ya que cuando le meten equipo hidronomático el equipo avienta cuatro kilos de presión dependiendo como lo calibren pero las tiendas no nos dan esa capacidad el equipo nos da cuatro y ahorita vamos a cargar la siete kilogramos ya es el tercer bote y ahorita ya se va a empezar a sentir un poquito más duro porque ya hay más presión y va a empezar a subir bueno ya les muestro cuando esté cargado bueno amigos pues así quedó nuestra instalación este le metimos una Y de cuatro a dos y después pusimos un codo cuarenta y cinco va con tubo de dos pulgadas el PVC y tenemos la coladera aunque esta coladera ya tiene agua de hecho la taparon pero esta ya tiene agua ya está cargada con agua y vamos a quitar los tornillos pues ya estamos en este es el segundo día que dejamos la instalación cargada este no hay nada de fugas aquí hazle una toma aquí ya tenemos el agua desde un día ya tenemos un día cargada la instalación de agua y no hay ninguna fuga en nuestra instalación acá en la taza también tenemos agua tenemos agua toda la instalación tiene agua y de este lado también tenemos agua aquí de este lado se pueden dar cuenta ahí está el agua toda esa instalación se armó con tubo de cuatro tenemos una Y de cuatro a dos este es de cuatro y este es dos pulgadas posteriormente metimos un codo de de dos pulgadas cuarenta y cinco grados y una coladera que es un bote césped de dos pulgadas aquí de este lado traemos otra Y igual el mismo procedimiento con un codo cuarenta y cinco nuestra nuestra salida de allá es de dos pulgadas y el codo noventa que es de dos pulgadas de este lado traemos otro codo cuarenta y cinco otro codo cuarenta y cinco para que no me quede de noventa si no no sea este un un doblez este corto si no sea un doblez más largo con los dos cuarenta y cinco y nos haga un noventa pero más más largo y tenga mejor flujo de agua aquí tenemos otra Y de cuatro a dos tenemos otro cuarenta y cinco que se va para el centro del lavado traemos otra Y para alimentar nuestra coladera y ya por último traemos nuestra línea de cuatro pulgadas con nuestro disparo y un codo de noventa grados de cuatro pulgadas pues esta es la instalación de PVC y toda la instalación de aquí se armó con con su plus de veinticinco de una pulgada tres cuartos y media entonces ya tenemos nuestras cámaras de aire estas cámaras de aire funcionan para el famoso golpe de ariete estas cámaras cuando se comprimen cuando viene a alta presión se compriben funcionan como un amortiguador y y no hace el golpeteo o la vibración ese es por si a futuro el el cliente llega a proponer un equipo hidronomático ya ahorita estamos continuando con nuestra prueba hidrostática con nuestra bomba que es este manual entonces ahorita continuamos con la prueba bueno amigos pues aquí ya estamos con nuestra prueba aquí este está el maestro Giovanni este cargando la instalación ayer ya no pudimos acabarla de cargar porque nuestra pichancha era de plástico y no mató la presión ya trajimos una pichancha de bronce y ahorita vamos a estar metiéndole la presión de 7 kilogramos para dejar cargada la instalación entonces ahorita tiene que subir a 7 kilogramos si quieren ver un tutorial de como se arma una bomba de pruebas este déjenme en su comentario y su like y así estaremos haciendo un video de armar una bomba pero que la vamos a armar en cobre para que quede mejor más reforzada o galvanizado pero así hacemos nuestras pruebas con una bomba manual bueno amigos aquí este estamos metiendo la presión por la taza por donde vaya el WC y de este lado hicimos un puente para que en la instalación como agua fría y agua caliente se carguen al mismo tiempo y haga el puente como si fuera el calentador ya posteriormente haremos unas pruebas donde probaremos punta por punta para que vean que no hubo una equivocación al hacer el armado y se salga caliente en la taza o así que se hayan cruzado entonces pues así está nuestra bomba de pruebas ahorita es prueba general después prueba lo que es caliente y prueba independiente de fría ahorita les muestro cuando llegue a 7 kilogramos bueno amigos pues aquí ya va subiendo nuestro manómetro vamos a dejar 7 7.5 kilogramos esto va a ser donde le des otro dale otro otro hasta ahí hasta ahí vamos a cerrar nuestra llave aquí y vamos a dejar cargada nuestra instalación bueno amigos pues aquí ya nuestra instalación quedó cargada a 7.5 kilogramos un poquito pasado pero ahí está no baja nuestra aguja si no baja nuestra aguja llega a bajar unos 2 3 hasta 5 ya llegando al 7 ya este que se quedan se mantienen 7 kilogramos quiere decir que no hay fuga de todos ahí ya no hay fuga nos pasamos nos metimos un poquito más y no no hay fuga luego cuando hay fuga el manómetro empieza a bajar pero ahí está nuestra instalación cargada ahí está nuestra llave esta llave es para cerrar aquí podemos quitar nuestra nuestra manguera otra la voy a quitar tiene un poquito de presión de agua por eso no la puedo la puedo descargar porque tenemos nuestro check y ahorita está bien templada nuestra manguera que ya aquí casi revienta entonces ahorita vamos a poner otra otra manguera para las otras pruebas porque esta ya va a explotar tiene presión tiene presión que ahorita la presión que tiene aquí no es mucha pero vamos a quitarla está muy apretada va a gotear un poquito para estar ya se descargó ya se desnifló aquí y no hay fuga así como no hay fuga en nuestra instalación de de PVC trabajo garantizado nos vamos con la garantía de que nuestra instalación quedó al 100 100% segura 100% cero fugas ya sacamos nuestra nuestra bomba esa es la bomba de pruebas casera ya no es la instalación ahí es todo eso que he hecho ahorita que está ahí abajo en el piso es de lo que se estuvo saliendo de la bomba pero no hay fugas porque nos damos cuenta de nuestro manómetro se mantiene en los 7.5 ahí está nuestro manómetro y pues nuestra instalación 100% efectiva efectiva ahí está nada de que me trabajó mal el plomero no 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 aquí realizamos las pruebas que se requieren para mejor funcionamiento de instalación y aparte para que el cliente quede satisfecho de que su instalación quedó bien y no hay problema de que se está filtrando al piso de abajo bueno pues los dejo con este trabajo bueno amigos pues ya estamos en el baño de abajo que es este donde está el centro lavado arriba acá abajo hay un baño que es el baño principal donde voy a llevar tina quiero mostrarles que también aquí estas líneas con las que se hizo la prueba viene de ahí arriba ahorita les voy a enseñar de donde viene y les voy a enseñar que no hay fuga bueno amigos pues viene nuestra línea de ahí arriba ya checamos la instalación no tiene nada de fuga ya estuviera mojado el piso le metimos 7.5 kilogramos de presión y no hay fugas quiero enseñarles la presión que hay en en la regadera ahorita la vamos a lo mejor la volvemos a cargar otra vez para que cuando vengan este quede cargada otra vez y puedan ver que el maestro quede conforme bueno amigos pues aquí vamos a abrir nuestro monomando para que vean la presión que tiene ábrele ahí está ahora ábrele acá este es el agua caliente vamos a abrirle ábrele ahí está el agua fría ahí está y pues así está nuestra presión ahorita ya debe haber bajado como como un kilo o kilo y medio vamos a checar el manómetro allá arriba vamos bueno amigos vamos llegando aquí a pasar el manómetro y con lo que le abrimos bajó tres kilogramos y medio ahí se mantiene de ahí ya no va a haber fuga y tenemos que volver a meterle un poquito de presión déjate el bote para volver a dejar a siete kilos para que cuando el maestro venga cheque que no hay fugas bueno amigos pues viene nuestra línea de ahí arriba ya checamos la instalación no tiene nada de fuga ya estuviera mojado el piso le metimos 7.5 kilogramos de presión y no hay fugas quiero enseñarles la presión que hay en en la regadera ahorita la vamos a lo mejor la volvemos a cargar otra vez para que cuando vengan este quede cargada otra vez y puedan ver que el maestro quede conforme bueno amigos pues aquí vamos a abrir nuestro monomando para que vean la presión que tiene ábrele ahí está ahora ábrele acá este es el agua caliente vamos a abrirle ábrele ahí está el agua fría ahí está y pues así está nuestra presión ahorita ya debe haber bajado como como un kilo o kilo y medio vamos a checar el manómetro allá arriba vamos bueno amigos vamos llegando aquí a avanzar el manómetro y con lo que le abrimos bajó 3 kilogramos y medio ahí se mantiene de ahí ya no va a haber jugas y tenemos que volver a meterle un poquito de presión dentro del bote para volver a dejar a 7 kilos para que cuando el maestro venga cheque que no hay jugas bueno amigos pues aquí ya estamos con nuestro maestro de obra que es el maestro Vicente algo que quiere decir maestro no pues nada que todo quedó este quedó bien este ya checamos las todas las tuberías este lo que viene siendo agua fría agua caliente este instalación de pvc instalación de pvc quedó cargada y todas las tuberías pues están también también se llanan no hay ninguna fuga un saludo para sobrino ah pues un saludo para para Manuel bueno amigos esto ha sido todo por hoy de nuestras pruebas hidrostática y la sanitaria nuestra prueba no tuvo no tuvo fugas ya probamos lo que es sanitaria lo que es hidrostática y nos vemos en un próximo video mi nombre es Aarón Estrada suscríbanse al canal de Plasmando Ideas y nos vemos hasta la próxima bye